La Policía Nacional ahora será un cuerpo armado absolutamente subordinado al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, y las deserciones de cualquier integrante de esta institución y algunas faltas de cumplimiento de órdenes serán castigadas con cárcel. La nueva medida se establece por una reforma a la Constitución Política y a la Ley 872, Ley de Organización de Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, aprobadas este miércoles en la Asamblea Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo armado subordinado al presidente de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país. Que ya hemos oído y que probablemente se oí una laraca de que se le quitó la naturaleza civil, de que se le quitó lo que es a partidistas, lo que es a políticos, lo que es no beligerante. Aquí lo más importante, creo, es que estamos reafirmando una policía que, además de cuidar, de preservar el orden interno, también preserve el orden social. Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional, al leer la exposición de motivos, remarcó que antes, en los casos de deserción o desobediencia, la normativa establecía solo castigos administrativos, como la suspensión de funciones por hasta 15 días o baja deshonrosa permanente para los oficiales. Consiste en reformar el artículo primero, la naturaleza y la creación de dos nuevos delitos estableciéndose la correspondiente pena aplicable exclusivamente al personal policial por incumplimiento de deberes y deserción. Que sucede que pueden cometer los policías en el ejercicio de sus funciones, como es el incumplimiento de una orden, desobediencia o como es una deserción. La reforma a la Constitución Política y a la Ley 872 fueron aprobadas de manera unánime por los 91 diputados que conforman la Asamblea Nacional. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV.